¡Suscríbete! El mundo entero lo sabe. Yo nunca quise que eso pasara. Quiero verte más nada. Y no vas a ver más. Y esto está súper cute y raro. Así que no te lo tomes personal, pero yo estoy aquí para ganar. Y con este origami no lo voy a lograr. Ganar es el primer paso para firmar un contrato. Es quedarme en México contigo. Y si tanto quieres quedarte conmigo, ¿por qué sigues fingiendo que no somos nada? Un grandísimo aplauso para Andy, Agosti y Emilia. ¿Qué haces? Querías que todos lo supieran, ¿no? ¿Qué pensaste bien? Es que es mi primera vez. ¿Tú qué tal? ¿Qué cuentas, Sebas? Porque la escuela entera está hablando que tú y él... Es mi primera vez conmigo. Está bien. No tenemos que hacerlo si no quieres. Podemos ir por más chelas, hablar con los amigos, hablar un rato... Adiós. 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 Adiós.